Hola amigos que tal como les va, les quiero enseñar esta preciosidad es una cajita musical suiza en cristal de caravan, la maquinaria es suiza, es ruche o reuge, se escribe reuge, creo que se pronuncia ruche y es un castillito sobre un cristal con corte de diamante facetado como lo puedes apreciar en base de madera y al tocar la cajita musical pues gira, está muy padre y el tema musical de la canción es camelot, precisamente haciendo alusión a la historia castillos medieval, el rey todo esto es un gusto ver como se descompone la luz en las facetas del cristal está muy muy bonita esta pieza esa grabado que tiene ahí te indica el número de serie es la 282 de mil piezas, solo se hicieron mil piezas de estas cristal caravan y trae su segurito por acá atrás para pararla donde está entonces ahí la tienes, hazme cualquier pregunta al respecto estoy a tus órdenes